¡GENARO! ¡GENARO! ¡Rápido! ¡Dame la llave de reserva de mi piso! ¡Vamos! ¡Qué prisas tiene, don Paco! Si hay que matar a alguien, pues dígamelo. Tú dame la llave y llave al 091. Diles a la poli que sigan a un deportivo blanco. Matrícula 5M4721, que ha salido de aquí conducido por unos extranjeros raros y rubios. Ah, unos delincuentes, seguro. Seguro de eso. Ah, uno de ellos se llama Richard. Gracias. ¡Un momento, don Paco! ¡Uy, don Paco! ¡Eso es muy largo para mí! Dijo un descapotable verde, digo blanco, matrícula. ¿Qué matrícula me dijo don Paco?